Muchachos, bienvenidos a Maracay, la ciudad jardín de Venezuela, la ciudad de la capital de la aviación venezolana Donde despegó el primer avión de nuestro país No pude evitar pararme en este arredoma para comenzar, ya que tenemos este avión acá Como entrada a la ciudad capital del estado de Aragua, me encanta de verdad este inicio Aparte que al ser la ciudad jardín, todo, todo es muy verde Van a ver que gran parte de los lugares que podamos recorrer el día de hoy O van a estar relacionados con la aviación, o van a ser lugares muy verdes, muy bonitos Después de todo, la ciudad de Maracay también tiene el Parque Nacional Henry Pitier Lo que la hace aún más verde, es el primer parque nacional de Venezuela Esto está siendo una experiencia brutal Comencemos entonces con el video y dale intro Y así comenzamos la jornada del día de hoy en la Plaza Bolívar más grande del mundo La Plaza Bolívar de Maracay Y es que tomamos la decisión de venirnos a esta emblemática ciudad La ciudad más cercana a la capital venezolana La capital del estado de Aragua Y donde se encuentran varios puntos turísticos que podemos recorrer en un día tranquilo Y salir de la zona a la que estamos acostumbrados En mi caso, yo estoy grabando esto un domingo y dije Quiero salir de Caracas ¿A dónde puedo ir? Y un lugar que nunca había explorado en ningún video Es la ciudad de Maracay Únicamente había estado por la zona de Río Negro Visitando el centro comercial Parque Los Aviadores Que sí, también es el centro comercial más grande de Venezuela Y ahorita estamos en la Plaza Bolívar más grande de Venezuela Así que ya sabemos que aquí bastantes cosas grandes hay Tanto es así que Maracay es la capital de la aviación venezolana Aquí pueden ver que la mayoría de las cosas están basadas en la aviación Desde el centro comercial Parque Los Aviadores El museo de aeronáutica El nombre de muchas calles, avenidas Aparte, estamos justo al centro del país Es un punto estratégico militar muy importante Porque sí, en esta ciudad también abundan los militares Y todo lo que tenga que ver con esa temática armamentística Bases aéreas, bases militares, guardias, policías De todo, ¿de verdad? Y saliendo un poco el tema militar Esta es la Torre Sindoni Para quienes no saben cuál es esta empresa Les cuento que son los que hacen los maravillosos pirulín Y estas son las oficinas de sus creadores Así que esta torre tiene un valor muy importante para todos los venezolanos Para continuar un poco con la historia de la ciudad Aquí de este lado tenemos la Academia Técnica Militar Bolivariana Este edificio tan pintoresco que ven por acá Que de hecho me parece que es muy bonito y con mucha historia Además me parece increíble que esta avenida tenga una decoración con fuentes tan hermosas Ya que hay fuentes desde aquí hasta el mero final de la avenida Bueno, quienes me siguen por Instagram Saben que yo me la paso recomendando a los editores de video Ya que la mayoría de las preguntas que me llegan por allí son de cómo editar Hoy vengo a recomendarles de verdad una de las mejores aplicaciones para celulares Que conozco hasta la fecha para edición de video Se llama KineMaster Y de verdad muchachos, no se los digo en broma Me ha solucionado demasiado la vida Ya que no solo te vas a editar tu material Sino con la opción llamada Obtener proyectos También te da miles de videos prediseñados Motivos retro para videos musicales Animación de texto, realmente lo que necesites Solo tendrás que cambiar las imágenes de referencia por las tuyas E ir personalizando poco a poco la plantilla Además, todo esto de manera gratuita Me parece la herramienta ideal para quienes están iniciando en este mundo de la creación de videos Tiene una interfaz súper amigable que cualquiera puede dominar fácilmente Y la ventaja es que todo lo puedes hacer desde tu celular Para quienes hacen Instagram y TikTok, la función de obtener proyectos les facilitará demasiado las cosas Ya que cuenta con miles de transiciones En la descripción les voy a dejar el link para descargar la aplicación Está disponible en Android y iOS Además, también les dejaré el link para las redes sociales de KineMaster Para que puedan ver algunos tips y consejos que los ayudará la experiencia de aprender a editar con sus celulares Continuamos con el video Bueno muchachos, acaba de empezar a llover justo recién llegando a Maracay Pero yo creo que parte del recorrido lo podemos ir haciendo por acá por el carro también Para irlas mostrando un poco de todo de la ciudad Alrededor de toda la Plaza Bolívar me he ido dando cuenta Que hay bastantes esculturas de otros próceres No únicamente está Bolívar Sin embargo, evidentemente es el que más importancia le dan Creo que ahorita podemos ir a visitar uno que otro centro comercial Para continuar viendo sitios divertidos Quiero pasar también por la avenida Paseo Las Delicias Que es uno de los lugares más espectaculares de toda la ciudad Pero ya lo irán viendo por el camino ¿Qué más Christopher? ¿Cómo andas? Eh, pues por aquí, bien Por Maracay Maracay fue fundada el día 5 de marzo del año 1701 Lo que quiere decir que tiene 320 años 299 años más que yo para ser exactos Maracay es sumamente verde En todos lados hay montañas Dentro de la misma municipalidad se encuentra el Parque Henry Pitier El parque nacional más antiguo de Venezuela Y el parque que uno cruza frecuentemente para llegar a las costas de Choronice, Petuja Varios de los sitios más espectaculares que tiene Venezuela Se encuentran en las costas del estado de Aragua Y esta es su ciudad capital Ahorita estamos pasando por la avenida Bolívar La avenida más importante de toda la ciudad de Maracay Prácticamente es la que conecta a toda la ciudad Es súper amplia Y como pueden ver hay un canal de ida y un canal de venida Que está dividido por una pequeña isla Acá a la izquierda aparte tenemos el círculo militar Por todos lados hay influencia militar Y de hecho pueden ver que aquí hay una guardia del pueblo Saludos señores guardias del pueblo Como pueden ver hacia acá está la fábrica Kellogg's Que bueno, recuerda un poco a nuestra infancia Miren, también hay Yomi acá en la ciudad de Maracay Hay que agarrar nuevamente la autopista regional del centro Pero ya pueden ver que la vista es algo espectacular Más cosas referentes a la aviación Unos cuantos aviones militares allá al fondo estacionado En estado de deterioro por la cantidad de años que llevan allá Llegamos al centro comercial Hiper Jumbo Uno de los centros comerciales más importantes Tengo entendido el primero de la ciudad de Maracay Y el que tuvo la primera tienda Xiaomi en Venezuela Bueno y acabamos de llegar al centro comercial Hiper Jumbo Yo recuerdo haber venido alguna vez por acá a Be Orange Creo que es una tienda de donas Que antes era un puestito Y ahora por lo visto es una tienda gigante Veo que bastantes locales están cerrados A pesar de ser semana flexible o un fin de semana Me llamó un poco la atención Me acuerdo de haber cuenta que el cine está completamente cerrado Tiene pósters de películas bastante viejas Es extraño porque justo hace un par de semanas Estábamos hablando de los cines allá en Caracas Y miren, este está cerrado Llevo como 5 minutos buscando por todo el Hiper Jumbo Un baño y le tuve que preguntar a un vigilante Porque de verdad no encontraba ni uno Pero bueno, obviamente ya después de todo este rato en carretera Me hacía falta con ganas Está muy interesante porque esta ciudad da una vibra completamente diferente A la que podría dar Caracas, Valencia Es una ciudad evidentemente más pequeña Pero se siente como muy vacía, muy apagada Con mucho movimiento industrial Pero a nivel de personas o de incluso tiendas Se pueden dar cuenta que la mayoría están cerradas Y es un domingo de semana flexible a las 2 de la tarde Porque si me dijeras radical que la gente puede trabajar hasta las 3 Te entiendo, pero todo está como down Bueno muchachos, seguimos recorriendo la ciudad de Maracay Veamos que otras sorpresas nos encontramos alrededor de la ciudad de Maracay Y así podemos seguir conociéndolo Miren, ahí va un señor cargando sus dos bicicletas Por favor, miren que bello ese mural de la guacamaya Eso sí me tiene súper impresionado de acá de la ciudad de Maracay Y es de lo bonito que está todo pintado Nunca pensaron que conocerían tan bien Maracay ¿Sí o no Christopher? ¿En serio? Lo que pasa es que Maracay en mi opinión es mejor recorrerla en carro A pie se complicaría mucho como el visitar diversos sitios A menos que se fuera a un lugar puntual Por ejemplo, al museo de la aviación O a la maestranza, el lugar donde antes hacían las corridas de toro Todos estos sitios a menos que vayas a un evento específico Es mejor ir punto por punto recorriendo Pero bueno, ya de acá vamos a cruzar a la izquierda A la calle Junín Porque hay un lugar en particular que me encantaría poder mostrar Que a la derecha tienen el terminal de autobuses Donde pueden agarrar un bus a cualquier otra parte del país El terminal central Esta avenida está bien bonita Esta creo que la pintaron por los 200 años de la batalla de Carabobo Ahorita vamos vía a El Limón Parque Olímpico Pedro Bastida Creo que eso es una pared de escalar Está muy cool Esta montaña que estamos viendo acá a la derecha Es el Parque Nacional Henry Pitier Como ya les comenté Es el más antiguo de toda Venezuela Y es el que hay que cruzar Durante dos horas y media de trayecto Para llegar hasta la costa de Choroní Ahorita estamos pasando por el supermercado Super Líder Fue el primer supermercado Super Líder de Venezuela Aquí nació esa cadena que ahorita es muy importante Quedan pocos Super Líder Y ahora la mayoría son Hiper Líder Como consejos Donde hay un Super Líder o un Hiper Líder Pueden comer muy barato De verdad las ferias de estos lugares Se comen demasiado barato Y bastante bien También como uno de los lugares más emblemáticos de Maracay Está Crispy Donuts Es una cadena de venta de donas Que de hecho se han dado cuenta que es bastante popular Hay como 4 Crispy Donuts por toda Maracay Es una cadena que nació acá Y recientemente se estableció en Caracas Entonces vamos a comernos unas donitas autóctonas Antes de continuar Buenas Hola, ¿cómo está? ¿Qué precio tienen más o menos? 0.60 las grandes Y 0.30 las pequeñas ¿Y los cachitos? Los cachitos valen un dólar Los galletones Un dólar 25 Esa dona y dos destinos Muchas gracias Bueno, aquí está una donita Con una presentación muy bonita En celebración a nuestra visita A la hermosa ciudad de Maracay Está muy bueno esta Nestea Me parece realmente muy económica Cuesta 0.30 centavos de dólar Y el Nestea cuesta 0.60 Es increíble Está colosal De verdad Las veces que he venido a Maracay Crispy Donuts no me falla Fuera de publicidad Pero son unos cracks Centro comercial Parque de los aviadores Aquí está Cerca de la zona de Palo Negro En Maracay Creo que llegamos en un momento oportuno Ya que veo que todas las calles vacías Que vimos hoy Tienen una explicación Y es que yo creo Fervientemente Que toda Maracay Está aquí Miren por favor La cantidad de gente Que hay en el centro comercial Esto es una locura Creo que hay un evento O algo parecido Porque si no No tendría ningún tipo de sentido La cantidad de personas que hay Vamos a seguir caminando Solo por curiosos Viendo la cantidad de gente que hay Muchos con tapabocas Muchos otros no Estoy intentando averiguar O llegar a los lugares Donde hay más gente Para entender Precisamente Por qué hay tanta gente ¿Qué está pasando? O quizás es que a las 5 y 48 pm Es que se activa la ciudad de Maracay No lo sabemos Pero esto es una locura Encontramos este pasillo Que está repleto de gente Quizás lo que estamos buscando Es hacia acá Por favor Miren la fila para el baño ¿Sí? Todo eso que están viendo De fila para el baño Hay una pastilla Bailando Ok Ya descubrimos que esta es la fila Para entrar al evento Que es una fila kilométrica Que evidentemente hoy no vamos a hacer Pero me tiene impresionado Porque todo esto que están viendo A mi derecha Es la fila para entrar Al sucedicho evento ¿Quién sabe quién están vendiendo Allá adentro? Me tiene hasta preocupado ¿Qué más? ¿Cómo estás? Todo bien, bro ¿Todo bien? Todo bien ¿Todo bien? La foto si va Dale, ¿puedes vender? ¿Estás grabando un video? Sí, claro Fino Bueno, yo sí saludo en el video Hola, todo fino Lo importante es que la última vez Que vinimos al centro comercial Los aviadores Este centro comercial Está medio muerto Y verlo así de vivo Lleno de gente Y lleno de tanta locura Me parece bien cool Cuando yo grabé ese video Todavía no había comenzado la pandemia Y miren que con pandemias y todo Incluso ahora ¿Cómo está un centro comercial En Venezuela? Uf, llegamos ya al final Al final de esta jornada Chicuelo Soy bien cansado Pero honestamente Siento que lo logramos Buen pote de plástico Con agua Reciclando Básicamente De Maracay Es una de las ciudades Más pequeñas del país Pero las más importantes Por ser una potencia industrial Es donde se procesa La materia prima Que cultivan en otros lados Todo es traído Para los estados de Aragua Y Carabobo Y aquí Es donde se produce La magia Donde se realiza Lo que comen En los supermercados Además Como bien dice Centro Comercial Parque de los Aviadores La ciudad tiene cierta magia A aeropuerto A pesar de que actualmente No cuente con uno Abierto al público Ya que el único aeropuerto Que está dentro de la ciudad Es de uso militar Exclusivamente Igual Para llegar a la ciudad capital Es únicamente Una hora Así que tampoco Hace mucho falta aviones A menos que vengas De ciudades mucho más lejanas Así que muchachos Yo me despido De ustedes Desde este estacionamiento Gigantesco Recuerden que por aquí Les dejo un botoncito Para que se suscriban Y por aquí Un video recomendado Especialmente para ustedes Para que se lo vacilen Y nunca se salgan De este canal Nos vemos en unos días Por su confiable canal De YouTube Yo me voy de regreso A Caracas Pero Nos vemos en unos días Por otro lugar De Venezuela Chao Y chao Christopher Chao muchachos Woo Woo Chau 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 Chau